de aquí del Museo del Desierto por habernos abierto las puertas para nuestra muestra gastronómica de nutrición, arquitectura y diseño y pues apadrinándolos todas las demás carreras que tiene la Universidad Vizcaya. Y antes de ignorar esta muestra, pues quisiera yo que un poquito nuestros coordinadores nos hablaran de qué es lo que está presentada. Vamos a presentar y a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Judith Osal, coordinadora de la carrera de diseño gráfico publicitario. Muy buenas tardes, bienvenidos. Por la entrada del lado izquierdo están lo que son los trabajos de la carrera de diseño gráfico publicitario. Y bueno, hay varias técnicas que trabajaron los chavos de tercer, cuatrimestre y sexto. Y una de ellas es de óleo, otra es de acrílico y una de técnica mixta. Entonces, el tema fue refranes, cada uno, si vieron en la parte de abajo, viene lo que es el nombre de cada refrán. Y con cada técnica lo enfocaron con la ilustración. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Un aplauso muy fuerte a la maestra Regina, quien es la responsable aquí de este evento. Les acompaña también a otra maestra de diseño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora vamos a ver del área de arquitectura al arquitecto Manuel Reza, que nos comparte del trabajo que traen sus chicos. Sí, buenas tardes. Miren, nosotros estamos presentando unos trabajos a lápiz, al óleo. Están en la parte derecha, parte izquierda de ustedes. Son algunos trabajos de tercero, de sexto y de noveno cuatrimestre. Así como también estamos presentando unas maquetas de unos departamentos y unos parques que se hicieron en la ciudad de Sausillo. Este, y aquí también en un terreno que tenemos aquí como a unas cuantas cuadras de aquí de la ciudad infantil. Y también les vamos a proyectar por ahí los video recorridos que se hicieron por parte de los muchachos de noveno. Y pues, muchas gracias por su asistencia y sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Ahora nos vamos con todo con la salud. ¿Verdad? Aquí les presento ahora a la licenciada Michelle, quien es la coordinadora de la carrera de nutrición. Buenas tardes. Tenemos el gusto y el de tenerlos aquí, principalmente en mi carrera, para presentarles lo que vienen siendo los bocadillos que están aquí atrás de nosotros. Los bocadillos fueron preparados por los alumnos, además de que tienen ciertos beneficios nutricionales. Si ahorita buscan acercarse y conocer un poquito más de cada uno de estos, porque principalmente nos basamos en las enfermedades que más comúnmente se están originando hoy en día, como la diabetes, hipertensión arterial o problemas gastrointestinales. Así que con todo gusto los invitamos. Les digo, los alimentos fueron preparados por los alumnos, así que esperamos buena respuesta de ustedes. Gracias. Y ahora, no menos importante, igual de deliciosa, pues la carrera de gastronomía con nuestro chef Pablo. Vamos a ver qué nos van a ofrecer ellos esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este evento. Bueno, lo que es la carrera de gastronomía le vamos a presentar lo que es un poco de bocadillos, obviamente hecho por los alumnos de la carrera y obviamente por el apoyo de nuestros chefs especialistas en el área. Obviamente lo que vamos a tener aquí es un poco de bocadillos, como son escaroles, un poco de ravioles, un poquito de salmón y un poquito de bocadillos españoles. Y por la parte, por otra parte también, obviamente no solamente nos dedicamos a lo que es la comida, sino que también lo que es el arte, y hoy le traemos lo que es el arte en hielo, que es parte de la carrera. Y obviamente algo que aprenden los chavos en el área de gastronomía. Bueno, pues esperamos y les guste un poco lo que son nuestros bocadillos. Y como todos, muchas gracias por acompañarnos. Le brindamos también un fuerte aplauso al chef Ramón, o sea por donde anda el chef Ramón, quien es gran responsable de lo que va a suceder aquí en la cuestión de gastronomía. Y pues apadrinando a estas carreras tenemos por acá el despacho jurídico, con el licenciado Raúl, la licenciada Lupita, coordinadora de la carrera de Derecho, la licenciada Nadia de las carreras administrativas, el licenciado Carlos, coordinador de Vinculación y su coordinador, la maestra Judith ya la presentamos, Michelle Larki, el maestro Ramiro Quintero, coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación, la maestra Carmen Moreno, responsable del área de Inglés, nos va a ser bilingües y de Ojo Azul, no se les olviden, el ingeniero Salvador, director de Control Escolar, la licenciada Vanessa, coordinadora de la carrera de Psicología, y nuestro bebé también nuevo, ¿verdad? La licenciada Caro y el maestro Toño, responsables de la carrera de Enfermería. Todos nosotros les damos la bienvenida, y pues siendo las 7.35 de la tarde, declaramos formalmente inaugurado este evento, con el gusto y la fiesta de todos los jóvenes Vizcaya. Bienvenidos y muchas gracias. La preparatoria abierta, que empieza a funcionar en el momento que ustedes llegan. Y la coordinadora de esta carrera, por ahí está la maestra Leti Nicón. Bienvenida con ese bebé maestra, que esperamos sea rápido, un muchacho muy robusto. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Para la Región Digital. Estamos viendo en este momento que están terminando de hacer la preparación para las Naciones Públicas. ¿Me pudiera por favor decir qué es lo que se está presentando en esta tan agradable y grica mesa? Por favor, su nombre primero. ¿Voy a sus amiz questa y grica en la educación, sabiendo desde luego andando a leyes? de entreten coming up. Soy coordinador de la carrera de gastronomía, soy el chef Pablo Díaz y eso es lo que estamos presentando del día de hoy normalmente son algunos bocadillos preparados por los chavos de lo que es un la licenciatura en casa también, junto con el apoyo del chef Ramón, que son chef que tenemos especialistas en el área. Obviamente son maestros en los cuales nos apoyan mucho en la educación de los chavos. Hoy estamos el día presentándoles todos los bocadillos, lo que son unos higos rellenos, champiñones, chef. A ver, chef, ¿tu nombre, por favor? Ramón Ibar López. Ramón, ¿nos podrías decir qué es lo que va a gustar este día la gente de aquí, por favor? Ok, mira, para eso necesito que mejor cada uno de mis alumnos, que fueron los que los hicieron, ellos van a explicar qué es cada cosa. Me parece perfecto para que la gente sepa. Yo aquí nada más soy el que muevo. Ellos son los que lo hacen. Muy bien. El chavito, por favor, te van a explicar cada uno de los bocadillos, qué son, qué hicieron, cómo lo hicieron. ¿Quién empieza? ¿Qué son los hicieron ustedes? A ver, empezamos por ti, María Guadalupe Urita. Urita. Estos son unos champiñones gratinados, tienen tres tipos de jefes diferentes y un relleno de tocino. ¿Quién te para sentir un contraste en la gente? Gracias. Los camarones al curry y los camarones están desmanizados con coco y tienen una fritura de mire y cebollito. Muy amable, Kenia. Gracias. Me están haciendo unas empanaditas llenas de... ...es una agregación y que no puedes hacer nada con los... Sistorra. Te lleno este. Sistorra. Con que son mozzarella. Sí, con Sistorra, con que son mozzarella. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien más, por favor? Sus hijos. Estos son sus hijos rellenos de queso crema con flores que viene siendo rosa y girasol. Y está decorado con flores de semazuche y un poco de rosa. Bueno, este viene siendo un pan de centeno con una cama de queso así. Y unos espárragos con el hielo y unas pequeñas mañanas silenciadas. Y ya encima tienen un aceite. Una fecha. Chicos, ¿qué más me falta de acá? Creo que faltan los tuyos. La cochinita. Me puede explicar qué es lo que estás pasando por favor. Sí. Gracias. 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 y esta pipeta es una de las nuevas diferencias que vamos a usar lo que se trata es que lo agarras el papel, sacas tu pipeta, vacías lo que es tu salsa y la vas a llenar de tu salsa es el icono que está bien en el coche es un camarón que está analizado en cuerpo y lo que es la base de cuerpo es un disco y esto es un descargón, si esto no es cargón, si lo conoces ustedes vienen siendo caracoles pero normalmente se le conoce como escargots los escargots, que es lo que se hizo, se vació, se agarró y se hizo unos escargots con vino blanco, salteados, un poco de chalot, perejil y unas llenas ahora se agarró y se rellena, no se si lo vean, se llenca lo que es el cascarón para la presentación se rellena, el saborcito es algo así, perroso pero por lo mismo el descargón, vive en la tierra y luego esto, vayan, son unas, reciclamos un poco, que son unas fronterizas en cocina y que viene siendo caracol 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 Gracias.